Hola lectores, hoy comentaremos El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. En 1912, Edwin St. Andrew busca una nueva vida en la colonia británica de Columbia al ser exiliado por sus ideas políticas. En 2020, Mirella busca a la responsable de la muerte de su marido. En 2203, Olive Leuling, autora de Éxito, viaja por la Tierra para promocionar una novela que, aunque ella no lo sabe, será profética. En 2401, el detective Gaspar Jack Roberts recibe el encargo de investigar una anomalía en el tiempo. Pronto descubrirá que sus acciones pueden cambiar el rumbo de la historia. Y a todos ellos los une una melodía de violín, tocada en una terminal aeroespacial, y un arce milenario que trascienden ambos el espacio y el tiempo. Emily St. John Mandel lleva al lector a un viaje conmovedor en una exploración de la hipótesis de la simulación y las posibilidades de viajar en el tiempo. Entrelazando tragedias contemporáneas e historias de la pandemia del COVID-19, la Primera Guerra Mundial y el pronóstico futurista de una posible falla tecnológica, Mandel investiga el apocalipsis no como una fuente de pánico masivo, sino como una serie de rupturas en vidas individuales. La episodicidad de este método, como se refleja en la estructura narrativa múltiple en primera persona, es necesaria tanto por el trato de la novela con el tiempo estructurado no linealmente, como por sus esfuerzos por crear personajes discretos y reconocibles. Aunque tal vez ningún resumen le haría justicia a la historia en sí, el esquema general de la novela es el siguiente. En el siglo XXII, los humanos han pasado por múltiples reubicaciones, desde las colonias lunares a otras colonias planetarias, debido a nuestra repetida manía de acabar con los recursos naturales de la geografía. El Instituto del Tiempo, el establecimiento que desarrolló la técnica del viaje en el tiempo y que ahora se dedica a mantener la integridad de las líneas del tiempo, emplea a Gasper y Jack, cuya hermana Zoe es una física que también trabaja para el Instituto del Tiempo, para investigar una anomalía. Zoe ve esta corrupción como una posible indicación de la verdad de la hipótesis que establece que todas las personas podríamos estar viviendo en una simulación. Aunque se le advierte constantemente sobre no interrumpir las líneas de tiempo y dejar que las cosas sucedan como deben ser, Gasper y Jack notifica a Olive Lewellyn, una autora del siglo XXIII, sobre la pandemia inminente que originalmente le habría quitado la vida. De manera similar, Gasper y Jack luego entrevista a Edwin, un veterano de la Primera Guerra Mundial y físicamente discapacitado, y le asegura que su momento de alucinación en Canadá, cuyo informe resulta en que Edwin se ha enviado al manicomio, no fue un momento de alucinación después de todo. Aunque técnicamente ocupa el género de la ciencia ficción, el mar de la tranquilidad se lee mucho más como un drama psicológico. Con sus múltiples estructuras de escritura en primera persona, episodicas y más bien no técnicas, el lector está mucho más absorto en las vidas y emociones de los personajes que en el marco teórico. Esto se puede atribuir mejor a cómo la novela elige establecer cada personaje. En particular, a través del método poco común de la asociación ocupacional. Al centrarse en las carreras como una fuente importante de insatisfacción, Mandel lleva la indignación del libro fuera de él. Parte de la motivación para dudar de la existencia de lo real, cualquiera que sea su significado, es la abrumadora obsesión moderna con la autodefinición. Cuando la pandemia quita ese camino, uno no puede evitar sentirse patético y vacío. Esta es una gran historia de viajes en el tiempo que toca la necesidad de un desapego extremo por parte del viajero. A medida que la investigación de Gasperi sobre la anomalía y las vidas de los personajes tocadas por ella llega a su fin, comienza a comprender que no puede escapar del destino. Hay que pensar en esta historia como un edredón hermoso y extravagante. Probablemente no entendamos cómo encaja todo hasta el final, pero realmente no importa, ya que disfrutaremos del viaje. El mar de la tranquilidad invoca preguntas sobre la autenticidad de la realidad para investigarlas solemnemente, reflejadas más directamente en la contemplación de la vejez de Gasperi Jack de que si surge una prueba definitiva de que estamos viviendo en una simulación, la respuesta correcta a esta noticia será una vida vivida en una simulación sigue siendo una vida. ¿Y tú? ¿Ya has leído El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! Gracias.